Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras, vamos a continuar con esta clase de conocimientos pedófilos generales, recuerden que igual hay nivelaciones de las clases anteriores, los días sábados, de cinco a siete de la noche, y también los días domingos, de cinco y media de la mañana en adelante, y vamos viendo entonces que ya habíamos trabajado algunos enfoques transversales, vamos a repetir un poco la teoría, y luego nos vamos a la casuística, recuerden que todas las clases son grabadas, y estas grabaciones se mandan a su correo, ya, entonces todas las grabaciones anteriores de las clases anteriores, lo tienen ahí en el correo, y lo puedo volver a enviar, siempre lo voy a enviar más que todo en las noches. Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces los enfoques transversales, y uno de los enfoques que vamos a ver hoy día, es el enfoque, buena noche, buena noche con todos, es el enfoque inclusivo, o de atención a la diversidad. Primero, en una forma general, nos vamos a dar cuenta que este enfoque consiste en dar igualdad de oportunidades a los maestros, a los maestros. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que este enfoque quiere darle igualdad de oportunidades a los estudiantes sin hacer discriminación o diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad, o estilos de aprendizaje. Esto quiere decir entonces que vamos a buscar la manera de darles una igualdad de aprendizajes, igualdad de calidad de los aprendizajes, y que poco a poco vamos a erradicar la exclusión, discriminación, y desigualdad de oportunidades. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta de también hay un punto de vista más específico. En este punto de vista más específico, vamos a darnos cuenta o nos vamos a percatar de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a centrarnos en los estudiantes con necesidades educativas especiales, y estos estudiantes tienen una serie de características, y vamos a darle los poquitos para que puedan realizar este tipo de casística, puedan resolverlo. Primero vamos a ver el aspecto de brindarle la oportunidad de ser autónomos. Cuando vean una alternativa en el enfoque inclusivo, donde en esa alternativa se desarrolla la autonomía del estudiante, pues esta alternativa es la más adecuada, sería la respuesta correcta. Además, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que también vamos adaptando el currículo a las necesidades educativas especiales, es decir, vamos viendo una serie de adecuaciones curriculares para que pueda, para que pueda justamente el estudiante y niño pueda irse adecuando a esta educación básica regular en el marco de educación inclusiva, y también vamos a realizar actividades diferenciadas para los estudiantes inclusivos. Entonces vamos a escuchar también las recomendaciones del personal del SANE, y entonces vamos a percatarnos que con estas, con estas, con estos trucos, vamos a procurar que los estudiantes sean más incluidos en las actividades de los estudiantes, gracias a que se ha promovido la autonomía de los estudiantes. Entonces ahora sí creo que ya nos hemos conectado, vamos viendo que el principal truco para responder el enfoque inclusivo en los ejercicios de nombramiento y ascenso es que se le brinde la autonomía a los estudiantes. Y también nos vamos a fijar lo siguiente, nos vamos a fijar que debemos procurar darle todas las facilidades para que el estudiante poco a poco se pueda ir incluyendo con los estudiantes y puedan interactuar, interactuar socialmente. Muy bien, ahora sí, hasta aquí alguna preguntita para irnos a la casuística. Estamos en la diapositiva número 58, enfoques transversales, enfoque inclusivo, y en la casuística estamos en la página 24, página 24, en el ejercicio 17. Ya, entonces vamos a continuar, no se preocupen los maestros, los días sábados y domingos empezamos con nivelaciones desde cero para que pueda tener toda la secuencia completa. Ya, en cambio ahora de lunes a viernes vamos siguiendo la secuencia, pero no se preocupen, siempre hay retroalimentaciones. Hasta aquí hay una preguntita o nos vamos con la casuística. A ver, recuerden que la dinámica de la casuística es, yo leo el ejercicio, les dejo un minuto, un minuto y medio para que puedan pensar su respuesta y luego vuelvo a activar los audios para que, para que pueda, podamos retroalimentar y haya interacción. Ya, muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar. No hay ninguna preguntita sobre el enfoque inclusivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Ninguna, ya, listo. Recuerden que esta clase, son ocho y cuarenta y dos, es la repetición de la clase de la mañana. Todo lo que editamos en la mañana se repite en la noche. No, no es una grabación, no es lo, no es la grabación de la mañana, lo hacemos en vivo, ¿ya? Listo, muy bien, ahora sí. Entonces vamos avanzando. ¿Qué página es? Es la página cincuenta y ocho de la diapositiva y es la página veinticuatro de los ejercicios en Word. Es la página veinticuatro del ejercicio diecisiete. Ahí nos hemos quedado y vamos a continuar a partir de ahí. Muy bien, a ver, Pablo es un niño de cinco años que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra IE. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto del momento de salir al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realiza la docente para favorecer la inclusión de Pablo? A ver. Inimino la A, profesor. Uy, 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 vamos a darles un minutito, no, no suelo trabajar así, así de rápida, vamos a darles un minutito, un minutito para que puedan ir bien, ya puedan ir bien, a ver. A ver. Gracias. 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 Muy bien, ahora sí, vamos a activar, no hay que correr, hay que pensar bien nuestras respuestas y ahora sí vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Se va o se queda la A? A ver. Se va. Se va. Se va porque no hay todavía. ¿Cómo vas a decir que Pablo no puede caminar? Uy, uy, uy. Se está limitándole. Ya está. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va la B. Tiene dificultades para caminar, ¿cómo vas a decir eso? Hay que incluirlo. No se le puede decir. No se le puede decir. La C, Pablo puede ir de un lado a otro en su silla de ruedas como él quiere. Uy, puede ir en su silla de ruedas como él quiere y voy diciendo acá que puede jugar de otras formas más, ¿no? Desde su silla. Entonces lo estás incluyendo y vamos viendo que es de la respuesta más adecuada mientras que la A y la B lo va discriminando y no le permite interactuar, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, entonces vamos viendo. Francisco, un niño con síndrome de dos. Por favor, maestros, recuerden, la lectura es silenciosa. Hay algunos maestros que tenemos la subvocalización, ¿no? Pero recuerden, así van a leer en voz alta, ya, yo voy a leer en voz alta. Muy bien, 17C. 17C. Muy bien, listo, ahora sí. 54. Francisco, un niño con síndrome de Down se incorporará a la hora de cinco años. En el marco y el enfoque inclusivo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la interacción social del niño? A ver, un minutito y vamos a trabajar. A ver. listo, ahora sí, a ver, vamos. Ya. Se va la A. Se va la A, me dicen acá, ¿por qué? Va a poner la silla cerca del sitio de la docente, ¿no? La silla de Francisco. Pero de esa manera vamos a asegurar que el niño se relacione con sus compañeros. No, se va la A. La B. ¿Se va? ¿Se queda? ¿Se va o es la respuesta? Se va. Se va. Se va. Porque solamente es un voluntario. Voluntario, todo el día no puede ser. Uy, no interrumpamos, pues. Vamos bien, entonces, que sí, tenemos un voluntario que es el que ayuda a que realice las actividades. Ya está. Y solamente dígame, la C es la respuesta o no es la respuesta. Sí. Sí. Vamos a conocer en grupos rotativos. ¿Por qué? Yo voy a decir, ¿por qué? A ver, vamos viendo que hay grupos rotativos, a diferencia de un voluntario, y así Francisco va a conocer y va a relacionarse, ¿con qué? Va a relacionarse con todos sus compañeros. Y es lo que queríamos. Queríamos favorecer la interacción social del niño, ¿no? En el marco del enfoque inclusivo. ¿Cuál fue la respuesta? La C. La C. Muy bien, la C. Perfecto. Ahora sí, ven. Seis y seis. Los estudiantes de sexto grado están analizando diversas noticias. En este contexto, un estudiante ha compartido el caso de un joven que denunció a una empresa en la que elabora desde varios años, ya que a causa de que él presenta síndrome de Down, no lo dejan ascender a otros puestos de mayor responsabilidad. Al respecto, uno de sus compañeros comentó lo siguiente. Lo que sucede es que las personas que presentan síndrome de Down son como niños chiquitos. Ellos no pueden tomar decisiones importantes como las que se necesitan tomar en puestos de mayor responsabilidad. El docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con este comentario. Por ello, busca promover la reflexión sobre el estereotipo manifestado en este. Estereotipo. Ya te voy a mencionar entonces que es un estereotipo. Un estereotipo es una visión sesgada, una visión, una visión negativa que tenemos sobre las personas. Es un prejuicio. Este prejuicio tiene siempre un matiz negativo, ya un matiz negativo. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos observando lo siguiente. Vamos observando que debemos eliminar este estereotipo mediante la reflexión. Y maestros, ¿cómo se logra la reflexión? ¿Cómo se logra? Mediante preguntas. Cuando vean preguntitas, ahí vamos a centrar nuestra atención. Ahí vamos a centrar nuestra atención. Muy bien, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ver y vamos a tomarnos un tiempito. A ver. ¿Cómo se logra la reflexión? Muy bien, los maestros, por interno, los maestros, por interno, están pasando la clave. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, a ver. Vamos a activar y solamente me van a decir si es que se va o se queda. Yo voy a retroalimentar, ¿ya? Muy bien, ahí está por interno, por interno, pasan la clave. Muy bien, a ver. La A, se va o se queda la A, ¿qué me dice? Se mantiene, se mantiene. Se mantiene, ya. Yo digo por qué, para que no haya muchos audios ahí, yo digo por qué. Pedir a los estudiantes que averiguen qué es el síndrome de Down y qué tipos existen para dialogar en plenaria. Luego pedirles que busquen ejemplos de personas que presentan este síndrome y se desempeñen con éxito. Oigan, creo que con estas actividades los estudiantes van a darse cuenta que lo que ellos piensan es que no pueden tomar decisiones importantes y que necesitan mayor responsabilidad, esto estaría mal. Si esto está mal, entonces nos vamos a percatar o nos vamos a dar cuenta que acá está contradiciendo esa idea, está terminando con el estereotipo. Mantenemos la A. La B, ¿se va o se queda? Uy. Se va, va. Se va. Se va. Pedir a los estudiantes que identifiquen a qué otras dificultades suelen enfrentarse en el trabajo las personas que presentan síndrome de Down. Solamente se centran a dificultades, lo comparten en plenaria y luego pedirles que averigüen qué derechos laborales, estas personas suelen ser vulnerados. Y la maestra les explica de qué forma se puede evitar la discriminación. Una consulta, maestros, cuando el profesor explica, ¿esto está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Por qué? Tenemos ahí una buena cantidad de maestros que recién se han inscrito. Recuerden que si tú le explicas, le quitas la oportunidad al estudiante que descubra, que se dé cuenta por sí mismo. Cuando tú explicas, caes en el nivel 3 de retroalimentación, según la rúbrica. El nivel 3 es la retroalimentación por la retroalimentación descriptiva. Este es el nivel 3. Pero hay un nivel 4 que le gana y que te da más puntaje en la rúbrica de evaluación docente, que es la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Y como acá nos vamos a dar cuenta, la retroalimentación descriptiva se elimina. ¿Por qué? Porque les está explicando. Se va a la B. Ahora preguntaría, ¿la C es la respuesta o se va? Se va. Se va. Se va. Los estudiantes van a explicar las cualidades de las personas que tienen síndrome de Down. Hasta esta podría decir que es buena, porque que los estudiantes expliquen es muy bueno. Pedirles que planteen sugerencias acerca de cómo se podría ayudar a potenciar las cualidades. A partir de acá se desvía del propósito. ¿Por qué se desvía el propósito? Porque queremos terminar de estereotipo, pero acá solamente habla de potenciar las cualidades. Asimismo, habla acá que van identificando qué trabajos serían idóneos para aprovechar esas cualidades. Se desvió del propósito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. Muy bien. Los mismos estudiantes van a indicar qué iniciativas creen que estas personas hicieron o emprendieron para que logren esos puestos de trabajo. Muy bien. ¿La respuesta cuál es entonces? A. A. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, entonces, nos vamos a dar cuenta que la respuesta es la A. Muy bien. Se han hecho una pregunta al censo 1021. Vamos. Ahora sí, viene la siguiente parte. Voy a tener que avanzar con la teoría. A ver. Enfoque de igualdad de género. Consiste en la igual valoración de los distintos comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Y para ello, ¿vamos a terminar con qué? Vamos a terminar con los estereotipos. ¿Qué eran los estereotipos? Te lo vuelvo a repetir. Es una percepción exagerada, una versión negativa, simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que tienen ciertas características o cualidades. Es una versión negativa, sesgada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cómo es que tenemos que terminar con el estereotipo? ¿Cómo se termina? ¿Que nosotros le explicamos o planteamos preguntas? ¿Cómo se puede terminar? Planteamos preguntas. Planteamos preguntas para que los estudiantes reflexionen. Muy bien. A ver, vamos acá. Ahí está. A ver. Al INSERRE, creo, la docente observa que Carlos y Rodolfo se acercan a sus compañeras porque quieren participar en el juego de voleibol que ellas están organizando. Luciana manifiesta su negativa diciendo que el voleibol es un juego de chicas. Uy, estereotipo. El voleibol es un juego de chicas. Estereotipo. Y Carmen interviene señalando que los chicos no saben jugar. ¿Cuál es la acción pedagógica más pertinente para atender esta situación? A ver, voy a mutear un minutito nomás. Mientras van eliminando y van marcando sus respuestas correctas. Gracias. 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 Ojo, no creo que haya sido solamente porque ahí se reflexionara. O sea, no se dejen engañar por la primera parte. Suele pasar que esa primera parte les engaña. Muy bien. Bueno, dicen que se queda. Vamos a hacer el caso. Y la B. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Y nos vamos a dar cuenta entonces que vamos con la alternativa C. Vamos con la alternativa C. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Mira, aparte de fijarnos la retroalimentación, hay que fijarnos lo siguiente. En la B, arma sus propios equipos para jugar entre ellos. O sea, que no van a interactuar hombres con mujeres y no se acaba el estereotipo. En la C les indica, pero aparte, ¿qué les indica? Que tanto hombres como mujeres pueden jugar voleibol. ¿Pero qué van a jugar? Van a formar dos equipos. Uno de mujeres y otro de hombres. Así no van a acabar con el estereotipo. En cambio, la A tiene un punto a favor que va a reflexionar por medio de... Preguntas. 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 P Vamos a darles un minutito para que puedan pensar en silencio y luego vayan diciendo sus respuestas. Gracias. La A. ¿Se queda o se va? Se mantiene. Se mantiene, se mantiene. Ya, la A tiene madrinas y padrinos, la han defendido la A. Vamos, la B. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Van a hacer un cuadro comparativo de las cualidades. Ya, eso podría ser bueno. Pedirles que en plenaria presiden o trabajan. Y finalmente solicitarles que elijan las cualidades que contribuyan a reivindicar el rol de la mujer. ¡Uy! ¿Aca quién va a reivindicar? Al rol de la mujer. ¿Estaría bien? El maestro dice no se vale. Uy, vamos diciendo acá que nosotros vamos a reivindicar a ambos. A ambos, no solamente a la mujer. La B se va porque hay feminismo. Ni feminismo ni machismo. Igual la oportunidad es este enfoque. La C se va o se queda. Se va. Se va. Se va. ¿Qué características del hombre y la mujer se han formado? Ya. ¡Uy! Acá empieza lo malo. Explicarles cómo son estas características. ¿Son dadas por qué? Por la biología. Ya le estás explicando. Y le vas a indicar o vas a determinar qué otros comportamientos son exclusivos del hombre o la mujer. ¡Uy, uy, uy! Se va la C. La respuesta es la A. A ver, ¿pero por qué? Porque los estudiantes van a explicar qué creencias sustentan cada una de ellas. Y además solicitarles que planteen ejemplos que evidencien realidades distintas a lo afirmado en cada frase. Los mismos alumnos están participando. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A de Alita. La A de Alita. Muy bien, Alita. Muy bien. Listo, ¿ah? Las demás se van porque la maestra está explicando, el profesor explica. Y esto es retroalimentación descriptiva. Y además que tiene que lograrse esta reflexión sobre el estereotipo mediante preguntas. Durante una sesión de aprendizaje, la docente busca que los estudiantes reflexionen críticamente sobre los estereotipos presentes. En el siguiente cuento elaborado por ella. Mire el cuento, ¿ah? Escucha el cuento. El escudero valiente. Había una vez un malvado dragón que tenía capturada a la princesa en la torre más alejada del reino. Por ese motivo, el rey llamó a todos los caballeros del reino para pedirles que salven a la princesa. Quien la salve, podrá casarse con ella, dijo el rey a los caballeros. Así partieron uno a uno a los caballeros al rescate. Pero ninguno tuvo éxito. Sin que el rey se enterase, la madre de la princesa le pidió al escudero más joven y leal del reino que rescata a su hija. El escudero, que siempre había estado secretamente enamorado de la princesa, aceptó sin pensarlo. Así el joven escudero, motivado por el amor, logró vencer al dragón y traer a la princesa de vuelta al rey. Al ver la valentía del escudero, la princesa quedó perdidamente enamorada de él. El rey cumplió su palabra y los nuevos novios se casaron y vivieron felices por siempre. Si el propósito de la docente es que los estudiantes identifiquen estereotipos presentes en el cuento. ¿Deer? No. ¿Qué significa casa, mesa, perro, Adrián? La sección inicial, maestra Denise. ¿Qué significa casa, mesa, perro? Son palabras, signos lingüísticos. Ya por maestra Denise han hablado dos veces. Muy bien. Si el propósito de la docente es que los estudiantes identifiquen estereotipos presentes en el cuento. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito? ¿Cuál es el propósito que identifiquen estereotipos? Y ya saben cómo tiene que ser la participación del maestro o la maestra. Y ya saben qué no tiene que ser tampoco. A ver, a ver, a ver. Un minutito de reflexión. ¿Qué significa? Un minutito de reflexión. Un minutito de reflexión. Ah, está más difícil A ver Vamos a ver ¿Se va o se queda? Se va Se va Menos voces han dicho que se va Están dudando, ¿no? Están dudando Y a ver, solicitar a los estudiantes Que identifiquen al personaje masculino O femenino que les haya parecido que actúe De manera más heroica Solamente que actúe de manera más heroica, mira Y que describa Las características principales de dicho personaje Y que sustente por qué tales características Vuelven heroico al personaje Dime, si lo vuelve heroico ¿Esta visión es negativa o positiva? Negativa Nos centramos en lo positivo Y acá queremos buscar el estereotipo Lo que es por lo general Negativo, prejuicioso No cumple con el estereotipo Se va la porque no cumple con el estereotipo Vamos, dice el maestro César Pauca La ve porque al hombre le da un valor heroico Y a la mujer sumisa Uy, el maestro ¿Qué tal análisis ha dado? A ver, vamos a ver ¿Cómo son descritos los personajes femeninos Y masculinos en el cuento? Ya, de repente el análisis del maestro es que La mujer sumisa y el hombre heroico ¿Y cuál es su participación en el desarrollo de este? Ya Luego pedirles que señalen Cuáles son las diferencias más notables Entre estos personajes Y que expliquen Una consulta, maestros Cuando los estudiantes explican ¿Es bueno o es malo? Es bueno Bueno, perdón Es bueno Muy bien ¿Es malo? Es bueno Es malo Buena pregunta Es malo cuando el profesor explica Pero cuando los estudiantes Son los que explican Utilizan sus saberes previos Exponen Son partícipes activos del aprendizaje Cuando los estudiantes explican Eso sí es bueno Y que expliquen A qué creen que se elevan Dichas diferencias ¿Cuál es la respuesta? La B Pero dime ¿Eso quiere decir Que vamos a dejar de leer la C? No Porque analizamos la C Está mejor Dice Preguntar a los estudiantes ¿Cuál es el mensaje Que busca transmitir el cuento? ¿Y cuáles son los valores Que buscan promover El desarrollo de la historia? ¡Ay, mira! Los valores Nada más A ver Luego pedirles Que propongan acciones Para poner en práctica Dichos valores ¡Ay, mira! Qué bonito Pon en práctica los valores Y que mencionen Cómo éstas Podrían favorecer La convivencia de la escuela Dime ¿Habla acá De estereotipos en la C? ¿Habla de estereotipos? No De valores No, solamente Habla de los valores ¿Cuál es la respuesta entonces? La B Muy bien Con la B Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Con apoyo de la docente Están organizándose Para presentar Una obra de teatro En la IE Al distribuirse los personajes Que cada uno va a interpretar Carolina Una de las estudiantes Que participará en la obra Dice lo siguiente A mí me gustaría Tener el papel de científico Creo que lo haría muy bien Ante esto Alonso Uno de sus compañeros Le comenta lo siguiente Creo que ese papel de científico Debería interpretar A un chico Porque esa es una profesión Para varones Sería menos creíble Que ese papel Lo interprete A una mujer Varios de los estudiantes Estuvieron de acuerdo Con Alonso ¿Qué? Dice que Sería menos creíble Que ese papel Interprete a una mujer Uy Ataca Encontramos ¿Cómo se llama esto? Estereotipo 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 Que el científico Siempre lo tiene que hacer Un hombre Falso Todos tienen igualdad De oportunidades Al presenciar Esta situación La docente Considera necesario Promover que los estudiantes Reflexionen sobre El estereotipo Expresado por Alonso ¿Cuáles son las siguientes Intervenciones De la docente Es pertinente Para dicho propósito? Tienen que reflexionar Maestros Tienen acá un problema ¿Cuál es su problema? ¿Qué encontramos En los tres? Preguntas Uy Entonces ahora Se van a dar cuenta Que en las tres Hay preguntas Pero tienen que diferenciar Cuando las preguntas Si cumplen el propósito Y cuando las preguntas Si promueven la reflexión Así que le voy a dar Un minuto Para que piensen A ver Gracias. Gracias. La A, ¿se va o se queda? Con cuidado, ¿ah? La A, ¿se va o se queda? Se va. Se va. A ver, ¿han considerado cómo este comentario podría hacer sentir a su compañera? ¿Han tomado en cuenta las ganas que tenía de aprender el papel? Oigan, ¿estamos viendo acá el estereotipo o cómo es que se siente la chica? ¿Cómo se siente la chica, no? Hay que preguntarnos cómo nuestro comentario podría afectar a otras personas. Se desvía del propósito, no toca el estereotipo, por eso eliminamos la A, porque se desvía del propósito. Muy bien, en el chat las maestras, muy bien. Vamos, la B, ¿se va o se queda? Se mantiene, se mantiene, se mantiene, ya. Después vamos a ver por qué se mantiene. Y la C, ¿se mantiene o se va? Se va, se va. Eva, ¿imaginan a científicos como Einstein o Newton? ¿Qué características comunes tenían estos personajes? Hay que preguntarnos si en una obra una mujer no podría interpretar a un personaje masculino con las características mencionadas. No va al punto. En cambio, en la B, habla de las competencias que se requiere para ser científico. Y luego, que si alguna es exclusiva de los hombres. Y hay que preguntarnos qué razones hay para creer que si una compañera quisiera ser científica no podría hacerlo. Va al propósito, al propósito de la casuística. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien, la alternativa, Bea. ¡Guau! ¡Asú, estamos eficientes! ¡No estamos cayendo! ¡Asú! Ya, a ver, vamos una más con el estereotipo. Los estudiantes de quinto grado están investigando acerca de la diversidad de las regiones del Perú. Durante una de las actividades, un estudiante dice lo siguiente. El otro día, un señor en la televisión dijo que el clima de las regiones influye en el comportamiento de las personas. Como ejemplo, el señor mencionó que en las regiones donde hace mucho calor, las personas son más flojas y no les gusta trabajar. La docente considera necesario promover la reflexión sobre el estereotipo expresado en el ejemplo citado por el estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para este propósito? A ver. Con cuidado, con cuidado. A mejor, un minuto y silencio. Gracias. Ya la mayoría de la respuesta. ¡Vámoslas! ¿Se mantiene o se va? Se mantiene. Se mantiene. Ya, la A la vamos a... Ya, se mantiene. Ya está. La B. ¿Se mantiene o se va? Se va. Se va. Se va. Eso, que también empieza con preguntas, ¿ah? ¿Cómo creen que se siente trabajar cuando hace mucho calor? Las personas tendrán ganas de trabajar. Uy, uy, uy. Vamos bien, entonces, que se siente en qué. ¡Uy, mira! Les explica. Se explica. Si les explica, dime qué pasa. Se va. Se va. Ya está. Se va a la B. Y creo que ya al eliminar la B, porque se explica, creo que ya saben qué pasa con la C, ¿no? No, igual leemos, leemos. Leemos y dice que les explica. Les explico. Les pregunta, ¿acaso no se puede reconocer aspectos positivos en las personas que habitan regiones o en las temperaturas muy altas? ¿Por qué enfocarse solamente en los aspectos negativos? Uy, pero ya le explico ya. En cambio, la A empieza bien. Desde el inicio, mira. Ahora, estudiantes buscan, los estudiantes, vamos a compartir con ellos ejemplos de personas que destacan por su dedicación al trabajo y que viven en regiones con diferentes climas. Y luego le remata con preguntas para reflexionar. ¿Qué creen que ha influido en estas personas para que sean muy trabajadoras? ¿Qué tanto influye el clima en una persona que sea trabajadoras o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alternativa? Muy bien, maestros. Wow, en el chat están muy bien. Wow. Pronto simulacros. Wow. Para que puedan medir sus capacidades. Muy bien. Una docente ha propuesto a los estudiantes de sexto grado a analizar publicidad televisiva para que identifiquen estereotipos en diversas situaciones. A continuación, se presentan los comentarios de tres estudiantes. A ver. Me he dado cuenta de que en las mañanas los canales de televisión pasan publicidad para niños y en la noche ponen más comerciales para personas adultas. Emiliano. He visto que en las propagandas de helado siempre muestran a personas comiendo helado y pasándola bien, como si el helado te fuera a asegurar la diversión. Ada. En los comerciales, los rasgos físicos de los actores que representan a médicos o gerentes son diferentes de aquellos que tienen los actores que representan a carpinteros o a vendedores. ¿Cuál de los estudiantes identificó un estereotipo en la publicidad televisiva? ¿A quién eliminan? A Emiliano. A Hermelinda. A Hermelinda. A Hermelinda me dicen, ¿no? Porque en Hermelinda dice que, o sea, porque hay publicidad para niños en la mañana y en la noche hay publicidad para adultos. ¿Ese es estereotipo? No. No. No, no es estereotipo. Dime, Emiliano. Porque dice que cuando comen helado y la pasan bien, eso significa asegurar la diversión. ¿Ese es estereotipo? No. No, en cambio, fíjate en Ada, los rasgos físicos de los actores que representan a médicos o gerentes son diferentes a aquellos que tienen los actores que representan a quién? ¿A carpinteros o a vendedores? Uy, 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 si hay estereotipo. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Quién identificó estereotipo? No sé. Ada. 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 Ada, muy bien, sede Ada, muy bien, ¿ah? El estereotipo, perfecto. 52. 6. La docente Laura de 5 años entrega a cada grupo de niños cajas con materiales para que los empleen en sus actividades diarias. Las cajas contienen pinceles, témperas, una caja de crayolas, tijeras y un frasco de goma. Mientras pintan con los materiales que recibieron, Ramón, de casualidad, empuja con el codo la caja de crayolas y esta cae al piso. Gladys se percata de ello y le dice a Ramón que la recoja. Ramón le asegura que lo hará. Sin embargo, al poco rato se olvida. Al cabo de unos minutos, el niño se levanta y pisa de casualidad la caja de crayolas. Entonces, los niños le comunican lo ocurrido a la docente. Para favorecer que los niños construyan la noción de bien común, ¿cuáles de las siguientes acciones es más pertinente para que realice esta situación? Bueno, a ver, vamos a volver acá a la teoría y nos vamos a enfoque y orientación al bien común. Hay que trabajar la solidaridad entre los niños, entre las personas. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que también vamos a buscar soluciones a un problema. Pero este problema involucra a todos. Y la solución a este problema también debe beneficiar a quienes. Debe beneficiar a todos. El truco para el enfoque de orientación al bien común consiste en lo siguiente. Debe decir todos o en forma literal o tú lo puedes deducir. ¿Ya? Si tú lo deduces, deduces el todos, te involucra a todos, esto sería mucho mejor. Porque sería una retroalimentación por reflexión o por descubrimiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a fijarnos entonces lo siguiente. A ver, vamos a la casística. Y ahora sí. A ver, vamos a darles un minutito de silencio para que puedan ir descartando. Muy bien. Creo que ya podemos activar el audio. Muy bien. ¿La? ¿Se va o se queda la? ¿Qué me dice? Se va. Se va. Se va. Porque solamente la aclaras y que solamente deben ser más cuidadosos. Se va la. Muy bien. La ve. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Creo que por ahí les ha gustado el preguntar, ¿no? Les ha gustado el preguntar. La C. Se va. Se va. Se va. ¿Por qué? Porque les va a decir que les pertenecen a todos. Uy. Y de repente acá un profesor o un maestro me dice. Profesor, total, usted se contrarice. No que todos es la respuesta. Sí, pero acá hay un problema con el todos. ¿Qué pasa con este todos? Ya, te voy a cambiar la pregunta. El docente les dice. Uy, es que el docente les ha dicho, maestro, qué buena, qué buena participación. El caso está que los estudiantes deben descubrirlos por ellos mismos. No porque el docente les diga. Y todos los deben cuidarlos. No, pues el maestro les dice. Indicarles que hará una nueva caja de carreras. No. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Por no hablar. Por medio de preguntas. Uy, uy, uy. Maestros, les voy a presentar algo. Les voy a presentar algo. Esto es lo que iba a copiar, ¿no? Mira, voy a fijarme, ¿ah? Maestros, maestras. ¿Cuántos tipos de preguntas conocen? A ver. ¿Cuántos tipos de preguntas? Indirectas. 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 Vamos a explicarle esto a otros colegas. Las preguntas directas son aquellas que tienen signos de... Interrogación. Y las preguntas indirectas es que no necesitan signo de interrogación, pero igual pregunta. Deben fijarse. Acá tenemos preguntas indirectas. ¿Y cómo sé que son preguntas? Fíjate, mira, tienen ahí sus interrogativos con tilde. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué ocurrió con la caja de escribiones y por qué? ¿Quiénes se perjudican con esa situación? Y pedirles que digan cómo cuidarán los materiales de ahora en adelante. ¿Ah? ¿Quiénes se perjudican con esa situación? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quiénes se perjudican con esa situación? ¿Cuál es la respuesta a esos niños? ¿Ellos mismos? ¡Todos! ¡Todos! ¿Cuál es la diferencia entre la B y la C? En la C, profesor, les dice de frente todos. En cambio, en la B, los niños van a llegar a esa respuesta gracias a las preguntas. ¡Preguntas! Van a reflexionar. Ahora sí quedó más claro, la respuesta y la alternativa, la B, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Uy, uy, creo que ya estamos terminando. No, nos faltan dos más. Dos más y terminamos. Vamos, vamos, para cenar tranquilos. Y mañana también ir temprano al colegio. Durante una actividad de análisis de noticias, los estudiantes se interesaron particularmente en la que se muestra a continuación. Extraen 80 bolsas de plástico del estómago a una ballena. El pasado 28 de mayo se encontró una ballena con dificultades para nadar en un canal del sur de Tailandia. Un equipo de veterinarios rescató a la ballena e intentó salvar al animal malnutrido. La ballena vomitó varias bolsas de plástico y murió el primero de junio. Durante la necropsia retiraron de su estómago más de 7,7 kilos de plástico, incluidas más de 80 bolsas y otros restos. La ballena murió de hambre ya que los residuos de plástico le impidieron alimentarse. El docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen acerca de esta noticia desde la perspectiva del bien común. Ya saben el truco para bien común, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? Ahora vamos a darles un minuto de reflexión. A ver. Es el penúltimo ejercicio. Penúltimo de hoy día. Penúltimo ejercicio. Gracias. Gracias. Se mantiene, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta que se mantiene. Por algo la ha mantenido, ¿ah? Ya listo, vamos. ¿Y la B? Yo digo que se mantiene la B, ¿verdad? La maestra está apaginando la B también. Eso quiere decir que la C sí se va, ¿no? O la C también la mantiene. Y tenemos triple empate. ¿Se va? Se va. Se va a la C. ¿Tiene una lista de especies marinas? Dime, ¿está involucrando solamente a lo marino? Ah, en la respuesta. Especies afectadas por la contaminación por plástico. Y en plenaria cerca de las causas de la vulnerabilidad de ecosistemas marinos. Dime, ¿en la C se encarga de todos o solamente de lo marino? De los marinos. Vamos a leer la B, ¿ah? Mostrar a los estudiantes datos estadísticos que muestran el incremento de desechos plásticos generados anualmente. Luego solicitarles que indaguen acerca de cómo es que los desechos plásticos llegan al mar. Otra vuelta a mar, mira. Y dice acá, océanos. Dime, ¿se preocupa por todos o solamente por el mar y el océano? Mar y océano nada. Por el mar y el océano nada más. En cambio, en la A, fíjate, la A, mira, mira, mira. En la A, vamos viendo cómo estas consecuencias afectan, mira, vida animal, vegetal en todo el planeta. Todo el planeta. Uy, ¿cuál involucra a todos entonces? Dímelo. La A. La A. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. Las perritas. Ahí está, el perrito también sabe la respuesta. A, A, dice, la A. Ah, muy bien. En la mañana tenemos gallos, en la noche tenemos perros. ¿Cómo es eso? Muy bien. Vamos. Veintiuno para terminar. Una de las actividades del proyecto tiene como propósito favorecer que los estudiantes desarrollen habilidades. ¿Para qué? Para gestionar acciones de participación que promuevan el bien común. Ya sabes, ah, si tienes que gestionar actividades para que promuevan el bien común, tienes que hacer participar a todos. ¿Cuál es la siguiente alternativa es más pertinente para ello? Minuto de silencio. A ver, minuto de reflexión. Gracias. 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 Van a investigar si hay alguna acción de reciclaje y solamente ven el reciclaje. Solamente escuchan. ¿Nos escucha? Solamente escuchan. ¡Ay, ya! Yo soy sordito, pues. Solamente escuchan, Maestra Ana. Muy bien. Vamos. Y en la B, ¿qué palabra clave encuentran en la B para irnos ya? Analizan. 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 Todos los miembros de la comunidad participan. Y mira. Todos los miembros de la comunidad participan. Todos los miembros de la comunidad participan. Todos los miembros de la comunidad participan. Así ya está. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Muy bien, Maestro. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a recapitular brevemente nomás, ¿ya? ¿Cuál es el truco para enfoque inclusivo? Que en la mayoría alternativas, los estudiantes deben ser, ¿cómo deben ser? ¿Los inclusivos? Autónomos. Autónomos. Ese es el truco. Otro truco más. Tenemos el enfoque de igualdad de género. ¿Y contra qué tenemos que luchar? ¿Contra qué luchamos? Contra los estereotipos. Contra los estereotipos. ¿Y cómo luchamos contra el estereotipo? Mediante. Preguntas. Preguntas. Muy bien. Y en el enfoque de orientación al bien común, ¿cuál es el truco? Todos. 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 Pero este todos tiene que también estar formulado mediante preguntas. Preguntas. Muy bien. Maestro Deckerin, ¿se encuentra ahí o no? A ver, a ver. Sí, está ahí. No, pero a veces no puede hablar, pues. Tiene problemas de conectividad. Sí, maestra. De repente hay algún informe sobre los libros. Los maestros siguen adquiriéndolos. A ver, un informe. O no sé. Otro día. Sí. Recordarle nada más que pueden seguir comunicándose con usted. Se está haciendo los envíos a Lima Metropolitana, Lima Provincias, y también a las diferentes provincias y regiones de nuestro país. Que aprovechen que ya nos están quedando pocas. Sí, este es el dúo. Cualquier informe por interno. Recuerden que en la clase anterior también el día domingo dimos informes. Hay algunas preguntas por contestar. La maestra Jaqueline y yo estamos en el colegio casi mañana y tarde, ¿no? Y recién hoy día voy a estar viendo también los mensajes anteriores. Sí, cualquier informe por WhatsApp. Recuerden que esto de los enfoques transversales, los que tienen el librito, esto está en la página, en la página 55. Ahí están los truquitos y todo lo que han visto ahí en la diapositiva también se encuentra ahí. Entonces, maestra, que puedan adquirir en nuestro libro verde o si no, el dúo. ¿Sí, maestra? Sí, que aprovechen el dúo que ya se está acabando porque igual el precio va a ser el mismo, ¿no? Ya sea para uno de los libros o el dúo que ahora se está promocionando. Claro, maestra. Maestra, y nos preguntan, maestra, y nos preguntan, ¿qué pasó con los kits o con los packs? ¿Hay kits o packs? ¿Qué pasó, maestra Jaqueline? Sí, aún nos queda el dúo. El dúo nomás, ya no hay quito packs, se agotó, ¿no? Se agotó. Sí, se agotó. Maestra. A ver. Maestra, Jaqueline, buenas noches. Sí, buenas noches, maestra, dígame. Quería consultarle el libro verde, nomás, ¿cuánto está? Ah, usted solamente quiere el libro verde. Sí. Maestro Giancarlo. ¿Cómo digamos? Maestra, hay que ser sinceros, ¿ah? Hay que ser sinceros en que el libro verde se vende más, nomás. Maestra, Jaqueline, ¿por qué? Porque el libro verde te prepara para todas las casuísticas de la parte general. ¿Y qué habíamos dicho? El libro verde cuesta 20 soles. El libro chico de práctica pre-profesional y unidades y sesiones, el libro chico cuesta 10 soles. 20 más 10, 30 soles. Pero por oferta el dúo está 25. Vuelvo a repetir, el libro grande, ¿cuánto está? 20 soles. 20 soles. Pero maestra, por ahí, maestra y Jaqueline, por ahí me han preguntado, profesor, yo escuché 15. ¿A partir de cuánta compra de libros puede costar 15 soles el libro verde? Sí, habíamos hablado de eso previamente y pues sería a partir de una docena se les da 15 soles. Solamente el libro verdecito, donde están las estrategias para poder desarrollar las casuísticas de los exámenes de nombramiento y ascenso. Ajá. Profesor, ya, Carlos, una consulta. Yo he citado por su personal ya hace una semana el dúo, pero no tengo respuesta de usted. Ah, pero maestra, yo estoy respondiendo según órdenes de llegada. Ahora, ahorita voy a fijarme todos los mensajes, si ahorita me escribe, voy a estar viendo los mensajes recientes. ¿Sí, maestrita Jéssica? Sí, ok, profesor. Y también su correo, hay que actualizarlo, porque ahora que me dice, yo también le he escrito su correo y no me ha escrito su correo Gmail actual. Ya, listo. Bueno. Muy bien, listo. Entonces, esto ha sido todo. Hay una consulta, hay una consulta. A ver, otra consulta. Por favor, si pido el libro, digamos, con usted, ya, bueno, como dice, orden de llegada, que tengo que esperar. ¿Cuántos días se demora? Yo quiero adquirir, pero para la ciudad de Arequipa. Ah, ya, demora tres días más o menos. ¿En qué empresa? Olva Curier, en Olva Curier. Por eso yo voy consultando antes de vender. Olva Curier. Ya. Pero también hay que recordar a la ciudad de Arequipa. Buenas noches. ¿Y dónde lo podemos adquirir, profesor? Si es que lo estamos comprando, ¿dónde lo recogemos? ¿Cómo es el entrega? En Olva Curier. En la agencia Olva Curier, más cercana a su distrito o ciudad. No, no está en librerías todavía. Nosotros estamos colocando. Si es en Chosica, profesor. Uy, ¿qué usted ha hecho así que nosotros? Sí, sí, profesor. Yo soy de Ricardo Palma, pero estás más cerca de Chosica. Uy, más allá que mi vecina. ¿Cómo está, Ruy? Coordinamos por interno ya. Yo soy de Ricardo Palma, Juan Velasco. Listo, maestra Isabel. Listo, profesor. Nos vemos, nos vemos. Ahora sí. Profesor, profesor. Antes de terminar esto, por mensaje están preguntando si también se puede enviar por Shalom. Claro, hay algunos lugares donde no tienen cerca una agencia de Olva Curier. Entonces, se les puede enviar por Shalom o por alguna agencia, empresa de transportes interprovincial. Eso sería cuestión de acordarlo por interno y en base a ello, pues, se está haciendo el envío. Señorita, disculpe, yo le digo el para, pero, este, bueno, para Ferreñafe. Ayolva, Ayolva. Vamos consultando por interno ya, porque el Olva me dice en qué distritos hay y yo le voy a estar escribiendo por interno. Me voy a quedar hasta las diez y media respondiendo a mensajes y de esta manera vamos a atender los pedidos. ¿Sí, maestros? Mientras va cargando la grabación. Ya, listo, listo. Ahora sí, ahora sí. O la hora de descansar o la hora de ir a cenar. Muy bien, maestra Yekely. Muy bien, estimados colegas. Ahora sí, entonces, nos vemos, nos vemos. Gracias. Hasta el fin de mañana. Gracias. Un pananchicama. Gracias. Buenas noches, profesor. Pajarin' Kama. Pajarin' Kama. Bye, bye. Buenas noches, su vida.